¡SALUDO A RETRO AMIGOS! Bienvenidos un día más a mi canal RetroCan y aquí estoy con otro nuevo vídeo de la sección Retro Music. Vamos a centrarnos en otro apartado, aparte también del que es el juego gameplay relacionado también el artista barra compositor. También he cambiado hoy y me ha resultado también interesante cómo ha cogido la banda sonora, por así decirlo, de este juego y montarlo de esta manera. La verdad es que también me ha impresionado y es interesante. Os voy a decir el nombre del artista. Se llama Andrea Milana. Me imagino que sea italiano, ¿de acuerdo? Yo no lo conozco personalmente, pero la verdad es que también lo he escuchado y me resulta interesante, ¿de acuerdo? El gameplay relacionado con el juego, por la composición de la música, se trata nada más y nada menos que del juego de Double Dragon o Doble Dragon, como queráis llamarlo. Así que espero que os guste el montaje que he hecho y nada. A disfrutarlo. ¡A disfrutarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!